Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de tu amiga Eranel Yen Yo soy Irene y este nos saquea el juego Pop-Francy que es de la película de Moji donde Martina ponía la voz de Ad Este juego se trata de que nos ponen unas bolitas y nosotras les tenemos que dar deparándole a las bolitas que dentro de esas bolitas hay una cajita donde abres Mojis empecé a aplicarlo muy bien pero vas a jugar Ahora play Genial Cargando Hay tiempo, ¿por qué no me lo has dicho? Esto con esto La arroba Estaba la arroba Que guay La hada otra vez te arroba Y si por ejemplo la hada arroba Ya sabemos que no la vas a acertar porque podemos cambiar a la ultima Bueno, ahora arroba Este, 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 este Let's go Que pasó ¿Qué pasó? Tengo un emoji Yay Tengo un emoji Tengo un emoji Tengo un emoji 9 moneditas, y la otra, ah no, se la he cogido esa, pues no pasa nada, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, estos son los emojis que ya llevamos conseguidos, en la flamenca tiene movimiento, vamos a jugar otra vez, a ver esto, hay hashtag, 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 hashtag Hashtags No sé, ya se me ha acabado el tiempo Bonus Katapum Sin monedas, perfecto Yo estoy en nivel 3, que rápido Que rápido he llegado a nivel 3 Me sorprende mucho que haya Hashtags Vamos a ver, ahora se puede dar aquí Alá Alá Como mola, eso me encanta Siempre se me acaba el tiempo Son tan no amables y me dan siempre el bonus Gracias Free again Si, quiero jugar otra vez No he conseguido ninguno nuevo Vamos a este A esto A esto Me encanta Esto Pues La casita Hacer otra parada Vamos a ver si esta partida la consigo Tiene que empezar el tiempo Lo que sabía Hashtags Explosión Más Hashtags Más Hashtags Eta cosas No 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 una caquita está bien y una señora fea yo me quiero poner la caquita pero no puedo o la flama encarta la bolita el chorón hay mono que se tapa los ojos casita, casita y otra partidita Hashtags las 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 la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no olvides ver la peli es seguro que está chulísima adiós